Acento es la acción de interpretación dinámica que define algunas notas que se dan de manera específica dentro de una secuencia, entregándole características como un mayor volumen o dando la sensación de que se están creando efectos rítmicos dentro de la melodía o armonía. Acorde dentro de la armonía moderna se conoce como la ejecución de tres o más notas que suenan simultáneamente. A este se le conoce como triada. Cabe también resaltar que cuando se obtiene un sonido al aplicar dos notas no se estaría hablando de un acorde sino de un intervalo. Lo mismo pasaría si estas tres notas suenan de forma independiente. Adagio hace referencia a la manera en cómo se debe de tocar la música cuando se habla de un movimiento más lento, es decir, tranquilo, aunque es más lento que el andante y es más rápido que el largo, todo esto está haciendo referencia a cómo se debe de tocar y cantar, todo esto visto dentro de la música clásica. Afinar. Se conoce como la acción de parametrizar o adaptar el sonido de un instrumento a otro que se tiene como referencia. Un ejemplo claro puede ser tomar la guitarra y afinarla con ayuda del piano, teniendo en cuenta la altura de las notas que se pueden encontrar en el piano y pasándolas para poder afinar la guitarra. Aire. Dentro de la armonía moderna existe una parte que se conoce como aire, esta hace referencia a la melodía que se genera de manera vocal o a través de un instrumento. Alteración. Hace referencia a los símbolos utilizados dentro de la armonía moderna o música escrita, para subir o bajar el tono de una nota. Existen varias figuras como el sostenido que eleva un semitono a la nota y el bemol que la baja a medio tono. También existe el doble sostenido que eleva dos semitonos, es decir, un tono, y el doble bemol que baja dos semitonos, es decir, un tono, la nota como tal. Todo este efecto de semitonos, tonos, doble bemol, doble sostenido, se puede anular mediante un símbolo conocido como B cuadro. Armadura. Lugar al inicio del pentagrama musical, donde se asignan los signos de sostenidos y bemoles, que a su vez van a indicar qué tonalidad se presenta para la pieza musical. Armonía. Sensación o efecto que se crea cuando intervienen una serie de notas ejecutadas o tocadas a la vez, todo esto derivado con ayuda de intervalos y la gama de acordes que se crean durante toda la estructura de la canción. Armonio. Armonio es un instrumento musical compuesto por cañas, es llamado órgano de cañas, en el que el sonido que genera se produce mediante la acción de fuelles de aire ubicados en los pies, es decir, de allí parte toda esta acción. Arpegio. Sonido que se produce por la acción de las notas de un acorde cuando son tocadas de forma sucesiva y no simultáneamente. También se le puede llamar a este tipo de sonidos como acorde descompuesto, ya que se trata de una sucesión de sonidos. Arpegio. 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 Gracias por ver el video.